¡Quiero hablar con quien esté armando! ¿A quién quieren engañar diciendo que lo que ha pasado ha sido un desastre natural? ¡Mienten! No ha sido un terremoto, ni un tifón. ¡Lo que pasa es que nos están ocultando algo! ¡Algo que nos va a hacer retroceder a la Edad de Piedra! ¡Que Dios nos proteja! En 1954... ...despertamos algo. Todas esas pruebas nucleares en el Pacífico... ...no eran pruebas. Querían matarlo. ¡No tienen idea de lo que se avecina! Puede matarlo. La arrogancia del hombre es pensar que controla la naturaleza. Cuando es todo lo contrario. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!